En esta granja de Tanzania, científicos del Centro Italiano de Investigación Botánica, PENAT, conectan las plantas de café a unos cables para recoger datos importantes sobre su saludo. El objetivo de esta tecnología es registrar y descodificar las señales eléctricas que producen las plantas para entender cómo podemos ayudarlas con la gestión del agua u otras técnicas agrícolas. El problema es el cambio climático que contribuye a la sequía, lo que afecta al aroma de los granos de café. El propietario de la explotación busca formas de adaptarse a las nuevas condiciones. Constatamos un repentino aumento de la competencia por el agua al tiempo que el volumen del curso del río disminuía. Esto sucedió hace no mucho tiempo. La situación no era así hace 20 años, ni siquiera hace 10. Hace unos 10 años comenzamos a ver estas consecuencias. Antes teníamos agua de sobra, pero ahora ya no. Los aparatos de los científicos recogen y envían datos que permitirán averiguar cómo reaccionan las plantas a las influencias ambientales y cuál es la forma más eficaz de ayudarlas. Actualmente estamos entrenando nuestros algoritmos de aprendizaje automático. Más adelante dispondremos sobre el terreno de una inteligencia artificial que se entrenará de forma automática y nos dirá cuándo tenemos que intervenir en la plantación. La calidad del café es de importancia vital no solo para la plantación. Tanzania es uno de los países más pobres de África. La exportación de café representa la principal fuente de ingresos del país, ocupando de manera directa o indirecta a la mitad de la población. Si los resultados del proyecto son satisfactorios, los científicos esperan poder aplicar este mismo método a otras plantas. Al fin y al cabo, no solo el café se ve afectado por el cambio climático.